Se va o no se va bisoño de ventaneando, puede ser a lo mejor, quien sabe, iniciamos Bienvenidos a la información para tuleros y para tuleras, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que estés viendo este video a primerísima hora Para informarte de lo más importante del mundo del entretenimiento Me da muchísimo gusto saludarte, espero que estés lleno de buena energía Ya estamos a punto de llegar a fin de semana Así que hay muchas cosas de qué platicar del mundo del entretenimiento Y vamos a empezar con Horacitu Horacitu Villalobos Que resulta que va a estrenar ya a nada, ya está a una semana de estrenar su nueva obra de teatro Recordemos que Horacio Villalobos ha estado haciendo algunas obras desde hace muchos años No sé, pero en los últimos años realmente ha sobresalido mucho tanto Un Corazón Normal, que es una historia súper estremecedora Está también Un Acto de Dios, que fue un monólogo que hizo también recientemente sobre Dios Y ahora pues hará también la reposición de una obra de teatro que ya se ha montado en México Que se llama Los Chicos de la Banda Los Chicos de la Banda ya está ahora en cartelera mexicana a partir de la próxima semana Ya están en los previews Y bueno, esta obra de teatro, ahí vemos a Juan Ríos en la pantalla también Se ve interesante, suena interesante, es una fiesta de hombres Justo, y dicen en el eslogan, ¿no? De que si quieres formar parte de esta fiesta Seré interesante, ya la comentaremos en el momento en que la veamos Pero por el momento lo único que les puedo decir a la gente que vive en Ciudad de México Es que ya pueden ver la nueva obra de teatro de Horacio Villalobos Cambiando de tema, Kuno Becker ha desmentido que se vaya a retirar Pero curiosamente es algo que él mismo provocó Es decir, él mismo a través de una entrevista dijo que se quería retirar de la actuación Que no sé qué Y yo creo que seguramente era un momento como de depresión Seguramente él pasa por momentos así como complejos en ese tema Y decidió compartir que se iba a retirar Y todo el mundo se quedó muy impactado Y todo el mundo decía, ¿cómo? ¿Cómo que se va a retirar? ¿Por qué? Bueno, finalmente el buen Kuno Becker dijo que no Que no se va a retirar de la actuación Que no le hagamos mucho caso Eso es lo que dice él Así que ya todas las declaraciones que vengan a partir de aquí Hay que tomarlas con muchas reservas Porque el buen Kuno Becker parece ser que es bastante impulsivo Y a veces solo habla por hablar Digo yo Háblanos a otro tema Porque miren, este 24 de septiembre pasado Edith González y Lorenzo Lazo Hubieron celebrado su noveno aniversario de bodas Y el economista no quiso pasar desapercibida la fecha Y recordó este importante momento con una imagen en redes sociales Con la que le declaró su amor eterno a la fallecida actriz Fue hace apenas 4 meses que Edith González murió a causa de cáncer Que padecía desde hace varios años Sin embargo, su recuerdo sigue tan palpable Que su viudo sigue enviándole mensajes de amor Con un hermoso ramo de flores blancas Como aquellas con las que llenó la iglesia Donde se juraron amor eterno al contraer nupcias Lorenzo Lazo le rindió el más lindo homenaje A su esposa Amada Edith González Qué fuerte, qué golpe tan duro para cualquier persona Perder a uno de los grandes amores de tu vida y de tu historia Hablando de amores Carlos Ferro y María León Sí están saliendo Si son novios Si son novios Resulta que estas imágenes que estamos viendo justo en la pantalla Nos confirman que la cantante María León Ex vocalista de Playa Limbo Y el actor Carlos Ferro Pues miren No aceptaban su relación Pero pum 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 Ahí están las imágenes Los jóvenes fueron vistos besándose este fin de semana En un bar de la Ciudad de México La revista ¿Quién? Es quien filtró las fotografías captadas Donde estaban bastante acaramelados Dándose besos y abrazos Ambos se conocieron en un gimnasio Creando una amistad Pero la conexión que existe entre ambos Creó la polémica de una posible relación sentimental Carlos Ferro Y María León Sí son novios Bueno vamos con Maluma Baby Resulta que la comunidad reggaetonera No está de acuerdo con las nominaciones Para la entrega de los Latin Grammy La número 20 de los Latin Grammy Personalidades como Maluma Maluma Baby J Balvin Karol G Y Daddy Yankee Se han expresado en redes sociales Para cuestionar la entrega Que se realizará el próximo 14 de noviembre En el MGM de Las Vegas Uno de los pioneros de plasmar Su descontento Fue el colombiano Maluma En una historia de Instagram Se dijo desilusionado Por no tener ninguna nominación Dice Tanto esfuerzo El mejor disco que he hecho en mi vida Los Los junté Los que siempre soñé Madonna cantando en español Éxitos como HP 11PM Una salsa producida por el más grande Sergio George Y en el pecho no me cabe el corazón Y la entrega que puse en 11-11 Y Maluma reclamó Pues no ser nominado Ser de alguna manera discriminado Eso es lo que está él como cuestionando Diciendo Ey, ey, ey Me discriminaron Ahora Yo digo En realidad Yo no siento una discriminación Es decir Entiendo que El género urbano Es en este momento El género O uno de los géneros Más escuchados Más seguidos Más descargados Pero eso no quiere decir Que sea calidad Y que para la gente Que elige finalmente A los nominados Sientan que Que estas producciones Vale la pena premiarlas Es decir Para mí un premio de música Creo que tiene que ver mucho Con los instrumentos Tiene que ver mucho Con la calidad No con la popularidad Ahora Segundo Si Maluma dice Que tanto esfuerzo Que el mejor disco que he hecho Pues eso lo haces para tu público En realidad los premios Son como una consecuencia de Son un resultado de No deben de ser tu motor Imagínense Si cada uno de nosotros En cualquiera de los rubros En los que trabajemos Trabajamos para el reconocimiento Para que nos den premios Pues estaríamos arruinados Y estaríamos dándonos de topes En la pared Como se está dando en este momento Maluma Es decir Maluma A Maluma le tiene que quedar claro Que su trabajo Tiene que ser de calidad Porque sus seguidores Quieren calidad Pero que además La música es Sumamente subjetiva Lo que te gusta a ti Que me estás escuchando Le estás viendo este video Tal vez no me gusta a mí Y viceversa Y no pasa nada Y así también pasa Con los premios Lo que a los que eligen Los premios Les puede gustar Tal vez no es lo mismo Que tú consideras Que merece un premio Ahora Pues también es Cero objetividad Juzgarse a sí mismo ¿No? Es decir Él considera Que el disco Es muy bueno Que el disco Merece un premio Pues sí Pero el disco Lo hiciste tú Ahí no hay Como mucha objetividad No sé Es mi punto de vista Vámonos con otra nota Pues bastante triste ¿No? Que esta semana Ha estado circulando Pues lamentablemente murió La hija de Rocío Sánchez Azuara Lo platicábamos En uno de los videos En vivo En esta semana Y desafortunadamente Pues también El hermano de Daniela Se tuvo que despedir De ella A través de las redes sociales Murió Daniela Santiago Sánchez Lo sabemos Y José Luis Santiago El otro hijo de Rocío Dedicó emotivas palabras A su hermana Compartió una fotografía Donde aparece Junto a Dani Y una carta Que le hizo Santa Claus Hace algunos años José Luis escribió Siempre fuiste Y serás mi fuerza Y motivación A seguir adelante Y nunca tener miedo Siempre juntos Estemos donde estemos Y orgulloso De poder Llamarte mi hermana Descansa en paz Mientras yo te sigo Haciendo reír Fue lo que dijo José Luis Emotivas palabras Pues llenas de tristeza Evidentemente Llenas de un momento Muy complicado Y pues yo me imagino Que Rocío Está pasando Tres veces más Esto Entonces Bueno Son de esas historias Que desafortunadamente Nos toca contar Que nos toca Compartirles a ustedes Pero no son las historias Más agradables Definitivamente Y pues a Rocío Le ha marcado El 2019 En algo muy particular En febrero Murió Una de sus Grandes amigas No sé si su mejor amiga Pero sí La mejor amiga De la farándula Que tiene Que era Christian Bach Y ahora Pues también Murió su hija Difíciles momentos Para Rocío Sánchez Vamos a cambiar Completamente de tema Porque resulta Que Dani Bisoño Bueno Que mentiras Están diciendo En las redes sociales Paren Paren Con tanta mentira Paren Con tantas historias Resulta que Estaban diciendo No Que Dani El Bisoño Ya está siendo Contratado Por Telemundo Que ya se va Deventaneando Que ya Pero además Lo dicen solamente Como un derivado De las notas Que han salido Es decir Sale una nota Diciendo que Patio Chapoy Está como Con muchos problemas Internos En Televisión Azteca Sobre todo Se supone Que con Alberto Cigurana Y todo lo que Se ha dicho Y a raíz De esa nota Se derivan Otras O sea Como la gente Empieza a especular Y decir Ah pues Si se va a Patio Chapoy Pues entonces También se va a Bisoño Y entonces Bisoño Lo pueden contratar En Telemundo Y en realidad Solo es una especulación En realidad No tienen pruebas Y Una de esas Tantas publicaciones Etiquetan a Bisoño En Twitter Y él Pues se encarga De desmentirlo Y dice Ja 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 Y así un ja 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 Eterno Y pone Que basura De información No les digo Si algo muy claro En mi vida Es la lealtad Respondió El conductor Con un intuit Sin importar La respuesta De Bisoño Muchos usuarios Desearon Que no En verdad Que en verdad No sea cierto Pues para ellos La sazón De ventaneando Es Dani Dani Bebé Dani Bisoño Así que Pues lo único Que queda Es decirles A ustedes No crean Todo lo que Escuchan No crean En todos lados Ahora Que si es un rumor Si es un rumor De que Patty Tiene un problema Y que le avisó A su gente Que tal vez En algún momento Podría suceder Pero no les confirmó Ya me voy Tal fecha Eso nunca Pasado No pasó No, no pasó Entonces Bueno Así las cosas Con el buen Dani Bisoño Y pues muchas mentiras De repente Que rodean Al programa Más exitoso De los espectáculos En México Que es Ventaneando Bueno Gracias como siempre Por estar Conectado O conectada Farandulero O farandulera Bueno Te mando un abrazo Te mando un abrazo Un beso enorme Te deseo Bonito jueves Te espero mañana A primera hora Y hoy En punto de las 2 de la tarde Recuerda que tenemos Una cita Porque estamos Haciendo unos en vivos Espectaculares 100% interactivos Donde por fin Te puedo leer Puedo saber Qué piensas Y te leo Y tienes una voz Y Ahí te espero Y bueno Te dejo en la pantalla Justo El video más visto De espectáculos En la última semana En YouTube Y lo hicimos nosotros Más de 150 mil personas Han visto este video De Yolanda Andrade Yolanda Andrade Y sus amores Uy Qué video tan polémico Por algo están visto Yo que tú le daba Clic en la pantalla Y no me lo perdía Bye 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 Yolanda Andrade Yolanda Andrade